Bueno, nos trasladamos ahora a Río Negro porque se lleva adelante hoy desde muy temprano, hasta hace un rato nada más, un corte total de tránsito a la altura de Barda del Medio, protagonizado por trabajadores y trabajadoras autoconvocadas de la salud de la vecina provincia. Una situación muy similar a la atravesada en la provincia de Neuquén. Estas son las imágenes de esta tarde, de este corte total en la ruta 151 entre Campo Grande y Barda del Medio. Allí los trabajadores están reclamando mejores condiciones laborales y un 75% de aumento al básico. Varios trabajadores del sector se nuclearon en el nuevo gremio ASPUR y reclaman al gobierno de Río Negro que los reconozca y convoque a una mesa salarial. Decíamos que es bastante parecido a lo de Neuquén porque escuchábamos declaraciones de funcionarios rionegrinos que decían que no pueden convocarlos porque el gremio no tiene personería jurídica y solamente negocia con AT y UPCN. Una situación muy parecida a la vivida aquí en Neuquén. El piquete contó con la participación de trabajadores de varios hospitales como Cinco Saltos, Campo Grande, Barda del Medio y contó con el apoyo de referentes de San Patricio del Chañar. A las 18 finalmente el tránsito fue liberado y según confirmaron los manifestantes, en los próximos días se evaluarán nuevas medidas de no ser convocados por el Ejecutivo.